Mira chiquitín, ¿cuántos añitos tú tienes? Cinco, seis, ya. ¿Cuántos? Cosi, ya. ¿Cuántos añitos tú tienes? Cosi, ya. Dos. Dos. ¿Y cómo tú te llamas? Dos. ¿Cómo tú te llamas? Dos. ¿Tú te llamas dos? Sí. ¿Tú te llamas Leonardo? Dos. ¿Y cómo te dicen chiquitín? Chiquitín. ¿Y tú quieres mamá? Chiquitín. Ah. Chiquitín. Chiquitín. ¿Tú quieres mamá? Sí. ¿Eh? ¿Tú quieres mamá chiquitín? No. Esconde. Me esconda. ¿Qué? Me esconda. ¿Te esconda? Sí. Escóndate. 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 Ahí viene papito. Ahí viene papito. Ahí viene papito. Escóndate. No, yo no me quiero esconder. Tú escóndate. Tú escóndate. Se fue para la calle. Me va para acá. Mira, ahora vengo, ¿ok? Mamá va para el huoma, ¿ok? Sí, ahora vengo. Voy a huoma a comprar leche. Sí, voy a huoma a comprar leche. No, no. Bye, ahora vengo. No. Ahora vengo, ¿ok? Bye. 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 ¿En serio? Bye. ¿Qué? Bye. Bye. Bye.